Siempre han sido la mayoría de los suicidios en los jóvenes y desgraciadamente el mayor número de suicidios según las estadísticas que tenemos es entre los 19 y 29 años de edad. En segundo lugar, de los 29 a los 40, 45 años de edad. Es el mayor número de suicidios que tenemos. A la fecha llevamos 112 suicidios al 29 de agosto, llevamos tres suicidios menos en relación al año pasado. Entonces, de 18 a 29, 37, de 30 a 39, 25, de 40 a 49, 15, de 50 a 59, 13, de 60 a 69, 7 y de 70 en adelante, 5.